Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a 33. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de comparativa de set para Eka, la Ornatech Speed Tier 2 vs la Falcon Pet. Vamos a ver cuál sale más rentable. Dentro vídeo. Bueno, la cuestión de este vídeo es porque, bueno ya sabes con el tema de la forja dentro de Tibia, existe la posibilidad de meter tiers, tanto upgrades básicamente al set, de momento pues es helmet, es armadura y es arma. Entonces en el caso de los knights tenemos una posibilidad y es meterle tier a la Ornatech Speed Tier 2, o sea decir a la Ornatech Speed y hacerla Tier 2. ¿Por qué esta armadura? Bueno, pues esta armadura es una armadura defensiva que está disponible a partir del nivel 200 y es la que usaremos hasta, es la que se suele usar hasta más o menos desbloquear y llegar al nivel de la Lion Plate. Entonces una vez ya tenemos la Lion Plate, pasamos a usar esa armadura y dejamos un poco de lado lo que es el tema, al menos es mi recomendación, dejamos de lado un poco lo que es el tema defensivo, lo que es lo que ofrece la Ornatech Speed. Hay que dejar claro que Lion Plate no sustituye a la Ornatech Speed, son armaduras diferentes y la Ornatech Speed ofrece lo que es defensa y la Lion Plate ofrece lo que es ataque. Entonces la que sí que sustituía anteriormente a la Ornatech Speed era la Falcon Plate, ya que a nivel defensivo pues es mejor que la Ornate. Entonces aquí la gran pregunta, porque claro, la Ornatech Speed ofrece a mí me costó hacerla Tier 2, fue un total de 30 cacás. Es decir, son 4 Ornates más los cores, más los polvos, más los impuestos, que es lo que te cuesta la forja en Upgradar Item. Sin fallar me costó hacerla un total de 30 cacás. Y estamos hablando que anteriormente la Falcon, ahora ya no, pero cuando yo la hice la Falcon costaba entre 70 y 80 cacás. Entonces claro, la gente me dijo, oye, hazte la Ornate Tier 2 en vez de comprarte la Falcon, ya que sale más rentable que por 30 cacás versus 70 cacás o 80 cacás, que era lo que me costaba la Falcon Plate. Pero a día de hoy, más o menos el precio es similar, al menos aquí en mi servidor, aquí en Monza, la Ornatech sigue costando lo mismo, ¿vale? 30, incluso 35 cacás, ya que ha subido un poco de precio lo que es la Ornatech. Y la Falcon ha bajado bastante, estamos hablando que ahora mismo una Falcon Plate nueva la encuentras por unos 40 cacás, ¿vale? Entonces claro, ¿sigue saliendo rentable? Entonces, esa fue la gran pregunta. Y entonces, yo me dediqué, lo hice en streaming ya hace un tiempo, hice pues una comparativa con las dos armaduras, cazando exactamente iguales en diferentes respawns, de formas distintas en cada uno de ellos, y guardándome lo que era el Hunt Analyzer para ver el daño recibido. Entonces, recordemos que la Ornatech Spade, en el caso de Tier 2, pues tiene un 1%, 1.03% en saltar el Dodge. Para la gente que no lo sepa, el Dodge es básicamente esquivar, ¿no? Es un porcentaje, una probabilidad de que esquives el ataque, ¿no? Claro, es un 1.03% por cada ataque recibido, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta. Por lo tanto, si nos boxeamos de 8, nos están atacando 8 bichos a la vez. Por lo tanto, eso sube un total, sería un 1% por cada bicho, por cada ataque que recibimos. Si, además de estar boxeados de 8, pues tenemos más bichos alrededor que también nos están atacando, pues eso también cuenta para esquivar dichos ataques, ¿no? Entonces, la Facon Plate, en mi caso, pues lo dicho, es Tier 0, ¿vale? No tiene ningún tipo de Tier, es la base. Y lo que ofrece, pues es más shelling, que es un shelling más 4 versus shelling más 3. Y una protección física constante, que es un 12% versus lo básico, que es un 8%, que es lo que ofrece la Chesspade Tier 0, ¿no? Entonces, claro, es decir, aquí estamos comparando más defensa constantemente, que es el más 1 en shelling y más protección física, versus la probabilidad de que te salte el dodge, ¿no? De la Ornate Tier 2. Entonces, en mi caso, pues como siempre hago, lo puse todo en un Excel, en un documento, ¿vale? Que lo veréis ahora, lo puse todo aquí y entonces dije, pues venga, vamos, vamos a hacer la comparativa, ¿vale? El total es el verde, el marcado es el total de daño recibido, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, esto sería Falcon Plate y esto sería Ornate Tier 2. Entonces, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente, son 4 Huns en total, en 4 sitios diferentes, ¿vale? Entonces, primero de todo fue en Falcons, ¿vale? De dúo, luego fue en Basmo de dúo, luego fue en Summer Elves solo y después fue en el respawn de Shock Head también solo. El tema del Inboiment es para indicar el tipo de Inbo de protección que llevaba en cada una de las Huns, ¿vale? Aunque por ejemplo en Shock Head el Inbo de Zap no hace nada, pero bueno, simplemente para indicar que... Para yo acordarme de tener el mismo Inboiment de protección en cada una de ellas. Entonces, en cada una de ellas, lo he dicho, pues tenía exactamente el mismo set, los mismos charms, exactamente todo igual. ¿Vale? Pero, bueno, pues volqué aquí los datos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo en Falcons de dúo, pues recibió un total de 2.3 cacas de daño. En Basmo 1.7, en Summer Elves 1.7 también y en Shock Head 1.4. ¿Vale? Y aquí tenemos la Ornate Tier 2, que sería 2.4 cacas en Falcons, 1.7 en Basmo, 1.7 en Summer Elves y 1.4 en Shock Head. Podemos ver que los números son bastante, bastante similares. Hay que destacar que obviamente gana la Falcon, como podemos ver, aquí vemos en Falcons 2.3 y con la Ornate Tier 2 sería 2.4. ¿Vale? Que es 2.41 versus 2.33. ¿Vale? Luego, aquí tenemos en Basmo, con la Falcon sería 1.71 y con la Ornate Tier 2 sería 1.77. En Summer Elves, con la Ornate 1.77 y con la Falcon 1.70. Y en Shock Head, con la Falcon 1.41 y con la Ornate Tier 2 1.46. Entonces, ahora ya sabiendo el daño recibido total, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué sale más rentable? Entonces, como podemos ver en esos números, pues básicamente son prácticamente iguales, pero gana la Falcon a nivel de defensa, ¿no? A nivel defensivo gana la Falcon. Entonces, lo dicho, son Huns exactamente iguales, con las mismas protecciones, cazadas exactamente igual, pero cada una de ellas pues eran con las armaduras diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sale más rentable bajo mi opinión? Cabe destacar que la Ornate Tier 2, si no fallas en la forja, te sale un poco más barata que la Falcon, pero ya no mucho más barata. Entonces, ¿sale rentable bajo mi punto de vista? No. No, no sale rentable jugársela a la forja a por la Ornate Tier 2. Yo tiraría directamente a por la Falcon Plate en el caso de que busquemos una armadura defensiva, ¿vale? Que para solo Hunt siempre recomendaré la Lion Plate, ¿vale? Siempre. Ya para Team Hunt ya la cosa puede cambiar, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, actualmente yo estoy cazando en Isabi y voy siempre defensivo, porque el daño de LK en Isabi es ínfimo. No sirve para nada, somos un cono en Isabi y los EKs. Por lo tanto, me sale más a cuenta aguantar más la pool, ¿vale? Vamos a aguantar más y que el ED esté un poco más tranquilo y pueda estar más pendiente de los demás, ¿no? Entonces, lo dicho, si queremos una armadura defensiva, yo personalmente siempre recomendaría ahora mismo ya la Falcon Plate, ¿vale? Siempre y cuando eso ronde los 40 cacás, ya que ya no hay tanta diferencia, ¿no? Versus con la Ornate Tier 2. Lo que, lo que, hay casos y casos. Me explico. Como ya he dicho, cuantos más bichos nos peguen, más probabilidad hay de que salte el dodge, ¿vale? Que escribimos el ataque. Por lo tanto, en el caso de que cacemos solo, que repito, si cacemos solo siempre recomendaría la Lion Plate, pero en el caso de que cacemos Tim Hoon y siempre estemos, pues, de box de 8, o como mucho, box de 8, pero... Y otra box fuera, por ejemplo, dando vueltas, como por ejemplo puede ser Pajaritos o lo que sea, o Buriet, por ejemplo, pues, yo diría para Falcon. Pero hay un caso específico, y estamos hablando de donde yo estoy trabajando ahora, que es Isabi, en Goanas. Ese respawn, para la gente que no lo sepa, es un respawn que, bueno, la cantidad de bichos por pool es abismal. Estamos hablando que yo me boxeo de 8, el RP se boxea de 8 a mi lado, y estamos hablando que fuera por lo menos que darán 20 o incluso 30 bichos, dando vueltas, con el ED y con el MS, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una cantidad de bichos abismal por pool. Y además de eso que mientras lureamos, cada uno lurea de un lado, también a lo mejor te están pegando, porque casi todos pegan de lejos, y te están pegando a lo mejor 10 o 15 bichos a la vez a ti, ¿no? Entonces, yo recomendaría en el caso de Goanas, en el caso de cazar a Isabi, si tenemos el dinero que a los levels que ya se puede empezar a cazar a Isabi, yo creo que 30 cagas, o sea, no nos van de 30 cagas, yo recomendaría en Isabi la Ornate Tier 2, por el hecho de que tenemos mucho chance de probabilidad de que salte el dodge. Próximamente subiré un vídeo de nosotros ahora mismo cazando a Isabi, que ya estamos más o menos, ya vamos un poco más sueltos, y se podrá ver las veces que salta el dodge en la hunt, que es una barbaridad, ¿vale? Entonces, lo he dicho, además el tema del caso en específico, yo lo recomendaría para todo tipo de persona que vaya a la forja, ¿no? O sea, la forja hay que tener clara una cosa, no es una prioridad, para los low levels es una cosa que yo no y jamás recomendaría, pero hay casos y casos, o sea, hay casos, hay ciertos casos en específico, ah, es que yo tal, 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 pues si tú lo has estudiado y has visto que sí que te sale rentable, pues para adelante, ¿no? Normalmente no sale rentable, ¿vale? Ya lo voy diciendo, normalmente no sale rentable. Yo, por ejemplo, yo tengo que adaptar al Blade Tier 2, que es la mejor espada de Poison, y me costó 10 cagas. ¿Sale rentable? No. Ah, es que está guay cuando salta al fatal y haces más daño. Sí, pero no sale rentable. No los, no, es que no sale, o sea, Itexo ya hizo un vídeo, por ejemplo, comparándolo. No sale rentable el Tier 2, pero bueno, existe, o sea, la tengo. ¿Por qué? Por puro capricho, pero la tengo. Entonces, si estáis pensando en tal, focusearos siempre en el mejor set, y ya cuando tengáis el full set, ya podéis empezar a hacer cualquier tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, dicho esto, hasta aquí ha llegado el vídeo. Si queréis algún tipo de recomendación, oye, ¿en qué casos recomendarías la Forja? Dejadmelo aquí abajo en los comentarios, y podemos hacer un vídeo, ya que, por ejemplo, mi ED o mi MS sí que han tirado de Forja, ¿vale? De Tier en el arma, ¿vale? Entonces, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, y pues traeré distintos ejemplos en los cuales saldría más rentable tirar de Forja que no tirar de Best Item, ¿no? Entonces, lo he dicho, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Un vídeo así un poco diferente, todo el rato hablando a cámara, sin moverme del juego. Por cierto, me voy a mover, para que no me logue. Y lo he dicho, cualquier tipo de duda que tengáis, de recomendación, dejádmelo aquí abajo en los comentarios, y, como siempre, pues pido un poco de disculpas, un poco no, pido disculpas, por haber tardado tanto en subir vídeo. Lo he dicho, si os ha gustado, darle like, compartirlo con vuestro amigo Tibiano, suscribiros si no lo estáis, y recordad que tenéis aquí abajo el botón de suscribirse, y la campanita importante, y el botón de unirse, y como siempre, agradezco a todos los miembros del canal por hacer, como siempre digo, por hacer este proyecto un poco más factible, un poco más viable, ¿no? Recordad que por una pequeña aportación, pues tenéis distintas ventajas aquí dentro de YouTube, ¿no? Lo he dicho, hasta aquí llega el vídeo, chicos. Un besazo, un abrazo, y se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Chao.